Vuelve a la palestra pública, el caso del general Félix Albuquerque Compress, el exdirector de la DNCD, y el comunicador, presentador, Manuel Duncan. Si usted vive en República Dominicana, a esas alturas, ¿sabe lo que pasó esa noche alrededor de un año atrás, cuando el vicealmirante salió a comprar un hot dog y se encontró con la persona menos indicada? Lo mismo cabe decir del difunto Manuel Duncan, que también se encontró con lo que sería para sí su persona menos indicada. Se juntaron, como dicen por ahí, dos personas que no tenían que coincidir en el espacio-tiempo del marco del universo, pero pasó y ya saben ustedes cuál fue el desenlace, que por cierto hay que decir que en el juicio no se podrá utilizar como prueba el video que circuló en su momento y en el cual todos vimos cómo Manuel Duncan sale corriendo, cómo el general atina, vía sentido común o lo que sea, aunque se dice que fue que chivatearon a Manuel Duncan cuando el general logra correr hacia el pasillo que da hacia el lugar donde en efecto Manuel Duncan estaba escondido. Todos vieron cuando él trató de atacarlo por la espalda y cuando el general entonces se voltea con pistola en mano y ya usted sabe lo que vino después. Señores, ese video no se podrá utilizar como prueba en, digamos, en ese proceso. No podrá utilizarse. El ministerio público no podrá usar el video, pero este no es el tema de este capítulo. El tema es que Julio Martín Esposo, defendiendo por qué catalogar este hecho de una forma y no de otra más gravosa, da un dato que es o una verdad a medias o bien una mentira en su totalidad. Cuando él habla de los dos disparos y dice que el tema de discusión es el segundo, porque en el primer disparo se puede alegar perfectamente que fue en defensa propia, más aún cuando Manuel Duncan le atacó por la espalda. Eso tiene lógica, tiene coherencia, es un argumento creíble, pero cuando él dice que la discusión se da en torno al segundo disparo y que esto es lo que lo complica todo, una de dos. O Martín Esposo está buscándole un bajadero al asunto o él no está informado al respecto. Y esto último me es difícil creerlo porque en verdad él es una de las personas mejor informadas de este país. Señores, el tema del segundo disparo, y es lo que quiero compartir con ustedes, dejó de ser objeto de debate en el juicio. Fue el primer disparo el que comprometió la vida de Manuel Duncan. Ya se sabe, y yo mismo he hablado con abogados involucrados en ese proceso, que en lo que se lleva hasta ahora, eso no es tema y se descartó incluso en la retórica de ambas partes. ¿Por qué? Porque lejos de lo que inicialmente creíamos, que fue un tiro de desgracia, el segundo disparo fue a dar a la pierna, a una pierna, y en la parte que dio de la pierna no comprometía la existencia de Manuel Duncan. Por lo tanto, si ese disparo, en función de dónde cayó, no comprometía su existencia, pues ya descartado este, nos vamos al primer disparo. Fue ese el que le cegó la vida, fue ese el que lamentablemente despachó al más allá a Manuel Duncan. No sabemos por qué Martín Esposo salta con esto ahora, de que la discusión en el juicio irá en torno a ese segundo disparo, sin nada más fácil que un informe forense que diga, bueno, miren, el disparo entró por aquí, salió por aquí, fue en una pierna, comprometió tal vena, tal arteria, tal no. Señor juez, mire, eso no comprometía o no ponía en peligro la vida del susodicho. Entonces, si no fue ese disparo, pues, viendo dos, fue el primero. Y además, usted puede ver que se está apuntando hacia un área mucho más sensible que a la pierna. El detalle es que en el video no se puede apreciar si en efecto fue a la pierna, pero yo estoy compartiendo con usted porque en su momento entrevistamos a uno de los abogados de que el disparo fue en la pierna y que ese disparo no comprometía la vida del extinto comunicador Manuel Duncan. ¿Qué busca Martín Esposo diciendo ahora que ese es un tema de debate? Yo no lo sé. No tengo la más mínima idea, no puedo acusarlo de nada, pero también me resisto a pensar que él no sepa, que él no está al tanto de cuál es actualmente la naturaleza del debate en el juicio o proceso jurídico en cuestión, pero el segundo tiro no es. Tú ven eso, que repito, el segundo tiro no es. Él tiene razón y, de hecho, yo también lo planteé cuando se vio el caso de que Manuel Duncan, hay que decirlo, quiso venir a abusar con un señor chiquito, un señor débil, que lo último que él pensó no solo es que ese señor era un vicealmirante, que era general, sino que era el general que la DNCD enviaba a enfrentarse face to face con los antisociales del mundo aquel en su versión más revoltosa. Oiga bien, Félix Albulquerque Compress era el hombre que la DNCD enviaba a enfrentarse con los más peligrosos representantes del mundillo aquel de las sustancias ilícitas, era el hombre de las operaciones especiales, pero lo que él menos imaginó, Duncan, es que cuando salió corriendo, cuando salió corriendo, que Albulquerque Compress le cayó atrás, lo que él menos pensaba es que ese señor era atleta de triatlón, que ha corrido internacionalmente en maratones. Todos los que conocen de cerca a Félix Compress saben que es una persona que compite a nivel atlético y que preserva su físico en condiciones óptimas. Manuel Duncan, también tenemos que decirlo, pero decirlo no para enmendarle la plana a él, sino para que le quede a ustedes, el abuso, el abuso señores. Eso fue lo que ocurrió ahí. El abuso más aún cuando tú andas en manada, porque no solo fue él que le dio, le dio otra persona que supo salir del lugar a tiempo cuando olió el peligro en base a la consecuencia de lo que acababa de hacer, galletear al general. Señores, no es cierto esto que plantea Martín Esposo del segundo tiro. Ese tema ya no es tema de debate, se sabe perfectamente en lo que va hasta ahora, que fue el primer disparo el que mandó para el más allá, lamentablemente, al comunicador Manuel Duncan. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción mamá millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Nuevos movimientos en torno al tema de la alianza del PLD y la fuerza del pueblo. Y lo primero que tenemos que decir, lo primero que tiene que quedar claro es que esto no viene de la esquina de Danilo Medina. Porque actualmente Danilo Medina se encuentra sustraído de todo ese proceso porque está en lo que tiene que estar, que es su salud. Parece ser que finalmente él comprendió que no podía estar en asuntos políticos teniendo este problema arriba. Y ya en un capítulo anterior que está en otra de las plataformas di detalles de lo que está pasando en torno a Danilo Medina. Detalles que quedan descubiertos porque la misma Jenny Berenice pidió algo y se le dijo lo que en verdad estaba ocurriendo. Ahora bien, ese no es el tema. El tema es que a Leonel Fernández lo quieren comprometer ahora en la alianza a través de Omar. ¿Y con qué? Bueno, planteando que el PLD apoyaría de manera, ya ustedes saben, al 100%, la candidatura a senador de Omar Fernández en el Distrito Nacional. Repito, Omar Fernández en el Distrito Nacional. La alianza del PLD con la fuerza del pueblo le están proponiendo esto a Leonel para que se ablande y entre en el tema. El problema es que Leonel entiende que él tiene que ser el candidato presidencial, pero en esa misma línea, Abel Martínez entiende que tiene que ser él el candidato. Y yo no veo de qué manera ambos puedan ponerse de acuerdo. Ojo, no es que están peleando. Nada que ver. Es simplemente que hay dos posturas. Leonel, que tiene que ser él, y Abel con lo mismo, pero de cara a él. Entonces, ¿qué va a hacer que uno de los dos más adelante dé su brazo a torcer? No lo sé. No sé si serán los números, porque ahora todas las encuestas se han puesto de acuerdo en que el candidato sólido para enfrentar al gobierno es Leonel Fernández y no Abel Martínez, de quien revele ya que los empresarios dominicanos no están confiando en el proyecto de Abel, que le están dando su dinero a Leonel Fernández, que ha cotizado su campaña, ojo con este dato, en la suma de 200 millones, no de pesos, sino más bien de dólares. Multiplique eso por pesos y ya sabrá usted cuánto cuesta la campaña presidencial, o la vuelta al poder más bien, de Leonel Fernández. Ya dije, ya revelé que un grupo empresarial, cuyo apellido comienza con R, le puso en las manos 30 millones de dólares a Leonel Fernández, que ya en sí cuenta con el apoyo de Manuel Corripio, y que con toda seguridad por detrás, Manuel Estrella también le estará dando lo suyo al candidato presidencial Leonel Fernández. Así están las cosas. No creo que esto sea suficiente para comprometer a Leonel, entiéndase, apoyar a su hijo en su candidatura a senador, pero en los próximos días nos encontraremos con otras propuestas, porque hay que decir que esta, al menos, no es tan loca, no es tan descabellada como otras que inicialmente salieron al ruedo. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-361, 829-741-361, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento, amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! Gracias por ver el video.